Bien, pues comenzamos cuando quieran. Preguntas, comentarios. Si alguno de los participantes quiere tomar la iniciativa o hacer alguna sugerencia. A mí realmente me ha parecido una jornada absolutamente interesante porque desde muchos puntos de vista se ha establecido una especie de confluencia en el punto de interés que aquí nos convoca hoy. Entonces, hay muchos elementos que creo que son indisociables del paisaje y que aquí se han puesto de manifiesto a lo largo de todas las intervenciones. Ese concepto de espacio, de tiempo, ese concepto de proceso, de cómo un paisaje no es exactamente lo que estamos viendo en este momento, sino que es ahora mismo lo que estamos viendo es esa pequeña parte del proceso de su creación, porque ha tenido un origen y va a tener una posterior evolución. Y todo esto yo creo que se pone un poco de manifiesto a través de todas las intervenciones. No sé qué os parece. No hay preguntas todavía. Bueno, respecto a lo que dices hay una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que es que de alguna manera casi todos los jardines, a pesar de todos sus cambios, tienen en la trayectoria, tienen la trayectoria, un hilo que permite singularizarlo, es decir, que la transformación ciertamente está condicionada por cuestiones externas, las modas. Cuando se pone de moda el jardín paisajista, cantidad de jardines barrocos se transforman en clave paisajista. Pero aún así, cada sitio tiene una serie de características físicas, de relación con el entorno, de punto de partida, que permite identificarlo a lo largo del tiempo como propio. O sea, tiene una identidad que resiste incluso a los cambios. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, precisamente, después de tu intervención. Hacía alusión a la arqueología, porque creo que es la que permite identificar esto que tú dices, que yo creo que no es otra cosa, sino el carácter, el carácter dominante, que siempre se puede leer por muchas alteraciones que haya sufrido a lo largo del tiempo, a través de la investigación, del estudio, incluso a través de una mirada atenta, ese carácter subyace y se puede sentir y se puede ver y se puede interpretar, se debe interpretar. Es que, de alguna manera, cuando hace no mucho tiempo empiezan a desarrollarse estudios rigurosos del jardín en España, una de las primeras cosas que se hacía era romper con la idea de que los jardines no cambian. Y entonces se ponía el acento en que efectivamente cambian mucho. Pero creo que hemos llegado al punto donde reconocer que hay características que permanecen a lo largo del tiempo es interesante. ¿Y ese sustrato que le ha habido? Yo creo que si uno ve el panorama de lo que se ha hablado, plantea un estado de la cuestión respecto a cuánto se ha avanzado. Es decir, Antonio habló de los espacios privados y los públicos. Y de alguna manera la definición, en la medida que fue histórica, fue definiendo hasta un tipo de espacio público que hoy está transformado y además genera otros nuevos espacios públicos. Pero también habló de las transformaciones, como lo hizo Pepe Tito muy claramente, con todas las dudas que hay sobre aquello que ya ha sido investigado y cualificado equivocamente. Es decir, que plantea la necesidad de una revisión más profunda. Es decir, creo que este es un tema importante. Y Benedict planteó otro tema, cómo desde el paisajismo se modifica la estructura urbanística. Es decir, cómo el paisajista, no el urbanista que hace paisajes, sino el paisajista que hace, de alguna manera, definiciones urbanísticas, modifica las formas de concebir esto. Y yo creo que nosotros en nuestro propio tema también estamos recién como empezando a mirar en una mirada más comprensiva que la simple mirada puntual. Yo creo que estamos casi como entomólogos que hemos tomado algunos elementos y tratamos hoy de vincularlos y articularlos, pero que requieren una mirada más amplia y una profundidad también más destacada. Completamente de acuerdo. Quería intervenir para subrayar alguna cuestión sobre lo que habéis planteado y relacionarla con los objetivos de esta jornada. En primer lugar, después, naturalmente, de agradecer todas las intervenciones que me han resultado interesantísimas, en primer lugar, quiero subrayar la idea de que Sevilla es un buen ejemplo para lo que estamos tratando. Es decir, una ciudad con esta trayectoria histórica tan larga, tiene también una larga trayectoria en la historia del jardín, tanto privado primero como público después. En esta larga trayectoria, Antonio Coyante ha hecho referencia a la evolución del tipo básico, del patio al huerto, al jardín privado, y cómo eso después se relaciona con el parque público. Lo hemos ido viendo a lo largo de las diferentes intervenciones, primero por la Alameda y luego por la aparición del parque de María Luisa. Quiero subrayar también que en esta larga secuencia, aunque indirectamente, Sevilla quizá tiene más influjo del que se piensa en la historia y en la proyección del jardín sobre el conjunto de la ciudad en el mundo. No solo porque las Alamedas se transfieran a América, a América Latina y también a América del Norte, hay algunos ejemplos de Alameda en ciudades estadounidenses, e incluso, dice Fernández Chávez, hay una Alameda en Manila. Me gustaría saber también si puede que haya Alameda en las colonias portuguesas de Boa, etcétera, que quizás también puede haberla. Pues en esa traslación a otras partes del mundo, también quiero señalar el influjo de Forestier llevando su estilo, su nuevo estilo, el jardín meridional, el jardín latino, como dice Nicolás María Rubio Tudurí, a otras partes del mundo, sus propios proyectos en América Latina, pero yo diría con esa aceptación por Forestier de algunos signos hispánicos, italianizantes, árabes, el estilo que se crea con el jardín meridional acaba convirtiéndose en un estilo también universal. Recordemos las casas de California, incorporando claramente jardines y edificios hispánicos, en Estados Unidos y en otras, no solo en California, sino en otras partes, y recordemos el influjo de todas estas tendencias en el mundo árabe actual. Cuánto éxito ha tenido el jardín meridional, el jardín turco, el perdón, el jardín latino en los países ricos actualmente del mundo árabe. influjo en el que algunos arquitectos sevillanos actuales han tenido también una presencia y una importancia grande. Por lo tanto, Sevilla un buen ejemplo para ver cuál es la relación entre ciudad y jardín, parque a lo largo y a lo ancho del tiempo y del espacio, en primer lugar. Y en segundo lugar, pensando sobre todo en las conclusiones operativas que tenemos que sacar de este encuentro, quiero ver también en la historia que se nos acaba de mostrar del jardín en Sevilla y su influjo, quiero ver también una consecuencia para la actualidad, la consecuencia para los gestores de la ciudad en la actualidad. La consecuencia es el valor del jardín como elemento de larga duración en la ciudad. Los jardines están hoy defendidos quizás de lo poquito que está defendido por la ley frente a un urbanismo muchas veces voraz. Pero los jardines que existen son, como nos ha dicho José Tito, existen en las ciudades andaluzas, de los jardines más antiguos del mundo que siguen siendo jardines aunque hayan cambiado en su forma, siguen siendo espacios verdes aunque hayan cambiado las plantas, aunque hayan cambiado los usos. Por lo tanto, el jardín es una enseñanza, contiene una enseñanza de cómo es posible trabajar en la gestión de la ciudad pensando en el largo plazo y acabar con estas urgencias, con estas tendencias actuales a que todo se resuelve en el corto plazismo o todo se resuelve por táctica. También las estrategias urbanas acaban dando sus resultados como vemos en el influjo que tiene, por ejemplo, la Alameda en el desarrollo ulterior de los cinturones verdes que sigue siendo una política presente en la actualidad. París lleva 40 años haciendo su cinturón verde y aún no lo ha terminado. Bueno, creo que estas son reflexiones que quizás nos pueden permitir enlazar, como decía, con las conclusiones que trasladaremos a los responsables públicos para que las hagan suyas, las lleven al ámbito europeo o las lleven al ámbito global en la medida modesta que a todos nos corresponde. Solamente un segundo, porque el tiempo ya ha llegado al fin. Pero a mí me ha interesado mucho de la exposición que ha hecho Marie Leclerc sobre Forestier y hemos visto cómo Forestier, siempre que podía, planteaba su intervención hacia el espacio del agua, hacia el río. Cómo en Buenos Aires o en La Habana, ¿no? Estaba planteando siempre que su intervención fuera orientada hacia el reconocimiento de los hechos importantes de la ciudad, que es su mar o sus ríos. Yo creo que aquí Forestier, en el Parque de María Luisa, no pudo hacer eso porque la existencia del puerto. El puerto de Sevilla, que en ese momento llegaba hasta la propia Torre de Oro, o sea, que estaba todavía en el muelle de la Renal de Sevilla, pues impidió, yo creo que Forestier pudiera hacer un parque que llegara hasta la lámina de agua, se hiciera un parque también con un frente fluvial. Pienso yo que he estudiado un poco esto y entonces él no tiene más remedio que contenerse dentro de unos territorios que le obligan, digamos, a hacer aquello. Y por eso hace el eje central, que es un eje del agua. Él, yo creo que el punto importante del jardín de María Luisa es el eje entre los lotos y el patio de los leones con el Gurugú, con el monte Gurugú, la cascada afuera, y hace un eje de agua que es el eje que realmente plantea una visión del Jardín Andarucí, que plantea el tema del patio, de los patios de la ciudad, como tú bien has referido, traslada el patio de la casa un poco a ese jardín. Por eso Sevilla reconoce también este jardín, porque es un jardín que está en la esencia propia de cómo es la casa de la ciudad, cómo es la habitabilidad de la ciudad en la casa de patio. Y yo creo que olvida ya por completo poder acercarse al río y hace un eje del agua en el frente. Bueno, no sé si de alguna manera esta reflexión puede ayudarle a hacer algún documento que pueda tener. Bueno, y como conclusión, hoy en día que el puerto se va retirando hacia el sur, sería bastante importante incorporar los muelles al Parque de María Luisa. Bien, en primer lugar, yo quisiera agradecer a todos los conferenciantes la charla que han dado, que constituyen un conjunto multidisciplinar que yo creo que debe de cultivarse más frecuentemente. Yo quisiera dirigir una pregunta en general a todos, porque aquí se ha puesto de manifiesto que en nuestro entorno, en el entorno de Sevilla y de nuestro país, hay una riqueza de jardinería, de jardines, que realmente hay que conservar y además hay que integrar un poco en el tejido social. Se ha puesto también de manifiesto en la charla que cuando se habla de jardinería histórica se suele hacer más referencia, porque es lo que más perdura, a lo que es el trazado arquitectónico. Entonces, el trazado arquitectónico. ¿No se escucha? No, aquí es que no oímos. Hay algo en los altavoces que oímos... Que están dirigidos hacia allá. Sí. Pero hay un problema de volumen, es un problema de acústica. Entonces no han escuchado nada de lo que he dicho hasta ahora. No, sino... Bueno, aquí de viva voz. No hay un problema de volumen. Bueno, ¿se escucha bien así? Sí. Ahora, bueno, yo en primer lugar he agradecido el enfoque tan multidisciplinar que se ha puesto de manifiesto en esta jornada. Me parece fantástico y que se debe de tratar de imponer en este tipo de reuniones. Y creo que ha quedado muy de manifiesto toda la riqueza en jardinería, en sentido amplio, que hay en nuestro entorno, tanto en Sevilla como en Andalucía en general, pues en España. Entonces creo que eso es una trama de jardines que debe de conservarse, debe de proyectarse y socialmente debe de fortalecer el interés de toda la ciudadanía en su conservación. Y voy un poco al tema este de la conservación de este patrimonio en el que ya se ha apuntado aquí en alguna de las charlas que realmente lo que mejor se conoce o se puede conocer de esos jardines antiguos y de cómo eran es el trazado arquitectónico. El trazado arquitectónico, pues bueno, se puede mantener a veces con dificultad porque la verdad es que las incorporaciones posteriores al diseño inicial pues pueden ser difíciles de hacer reconocer cómo eran en determinadas épocas, pero el tema de las especies y el manejo de las especies vegetales es bastante difícil, entiendo yo. Entonces creo que hay dos factores. En primer lugar, ¿cómo entienden que se puede investigar cuáles son esas especies que estaban? ¿Qué efecto pueden tener las especies que hay en los jardines sobre el espíritu y el carácter del jardín? Y bueno, cuando no se tiene mucho conocimiento sobre ello, ¿cuál piensan que es la solución al respecto? No sé si es una pregunta demasiado densa, pero no sé, me gustaría conocer un poco la opinión de las personas que han intervenido, si es posible. Aunque yo creo que aquí hay voces más autorizadas que la mía para contestar esto, creo que sí puedo apuntar algo y creo que existen fuentes documentales que nos ilustran sobre el tipo de especies que son propias de cada tipo de lugar, de región, o incluso de cada jardín. Y luego también disponemos de muchos métodos científicos para hacer análisis de carácter panilológico y demás para saber el tipo de especies que se cultivan o que se han cultivado a lo largo del tiempo a través de una estratigrafía arqueológica y demás. Pero yo creo que quizá tú puedas precisar mucho más en este sentido. Por ejemplo, el análisis panilológico es suficientemente frecuente como para… Yo creo que sí. El tema está, si tú investigas un jardín, tienes cantidad de recursos para acercarte a él. Entonces, está la habilidad del investigador o del equipo de investigación como para saber hasta dónde se llega. Lo que tú has comentado es absolutamente cierto. Eso es como elemental. Tú puedes analizar el polen de la tierra fácil y, en muchos casos, atribuirlo a determinados sedimentos bien datados. Evidentemente, todo es muy problemático. Voy a poner solo dos problemas y creo que queda claro. Uno, la relación grado de polen-especie no siempre es directa. O sea, si tú encuentras un polen de miltácea, es milto. Punto. Ahí no hay duda. Si tú encuentras un polen y lo identificas como tipo brasica, lo mismo puede ser una coliflor que puede ser una lelí. Entonces, vete tú e imagínate la diferencia. Eso es el primer punto. Y luego, segundo punto. Imagina que llegas a la conclusión de que has detectado polen de ciprés y casi solamente polen de ciprés en un patio. Y atribuye a que ese patio, en el siglo XIV, era de cipreses. Ahora, ¿cómo? ¿Un ciprés? ¿Una fila de cipreses central? ¿O una pila de cipreses recortados formando barcos y gallinitas? Y, evidentemente, te van a dar el mismo polen y el patio es radicalmente distinto. Un patio con un ciprés, con filas de cipreses o con cipreses recortados en topiaria. Por eso hablo del manejo. O sea, tú puedes llegar hasta donde puedes llegar. Entonces, depende del caso concreto, claro. O sea, es cuestión de hacer preguntas y ver qué respuestas puedes obtener. Que te orientes mínimamente sobre el tipo de especies y luego ya, pues a través de las fuentes, a través de los testimonios, de las ilustraciones y demás. Igual se puede concretar en algunos casos. Se puede llegar más lejos y en otros casos no tanto. Puedo concretar un caso, por ejemplo. En el caso del Alcázar, que en el Alcázar de Sevilla, pues hay muchas especies que no corresponden al periodo. Pero, a veces, a lo mejor, esos jardines que son muy arquitectónicos, en los que hay una influencia del manejo del agua muy importante, por lo menos en los más antiguos. Si no se puede restaurar la presencia del agua que había allí, no es conveniente seguir dejando las especies que no corresponden históricamente a la época si no se le dota de toda la presencia del agua que tenía para que dejen de ser, o sea, para que no lleguen a ser jardines aburridos. Quiero decir, si hay jardines en los que la presencia del agua es muy importante y no existe un presupuesto que les permite restaurar esa presencia del agua, ¿no sería conveniente seguir dejando la riqueza en especies para que, en fin, perviva el interés del jardín en concreto? Yo creo que no se puede generalizar. Cada caso es un caso concreto e incluso la sensibilidad de quien lo hace puede ser radicalmente distinta. Yo no podría… Tomando café y estando a tres horas podríamos llegar a un buen debate, pero no se puede generalizar, en mi opinión. Bueno, no he tratado de generalizar, le he puesto un caso concreto. Veo que sí, entiendo que ven las dificultades, ¿verdad? Sí, claro, claro. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta más, me dicen que tenemos que ir terminando ya. Una pregunta más. Sí, la última. Bueno, muchas gracias a todos. Ha sido muy interesante las intervenciones. Me gustaría hacer una pregunta por añadir. Habéis narrado cada uno de vosotros, bueno, un periodo reconstruido parcialmente, bueno, no un periodo, sino reconstruido parcialmente alguna de las cualidades. No escucháis. No escucháis. Acércate. Acércate. Es que no lo oímos. Bueno, grito mismo. Sí, acércate. O mejor, el mío sin videófono. De viva voz. Es mejor. Era solamente porque... Aún estamos hablando de la mirada es para la psicología, algunos elementos que han podido, bueno, viajar y interpretar a los trabajadores de un lugar. Pero a través de un punto, también, es decir, que es el hecho de que, y aparte, tenemos que hablar de esta estructura, de la selección, de los datos, 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 de los datos. Gracias. 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 No lo sé, la verdad es que no hemos oído mucho, pero yo creo que a la fuerza de ser sinceros, pero yo creo que eso, lo que has hablado, he creído entender que tiene mucho que ver con lo que Benedict nos ha estado contando, de ese concepto de creación de ciudad, de la integración, de cómo los jardines no son una concepción espontánea que surge de aquella manera, sino que tienen ese poder de conformar los espacios donde se ubican, ya sea espacios más pequeños, casi a nivel de humaístico o a nivel de palacios, o luego se va enviando ese concepto y cómo intervienen en la conformación de los paisajes urbanos. Es que no lo sé, no lo sé, no te puedo decir más. Yo creo que también, creo que iba un poco por el tema de que hay determinadas ciudades que tienen una connotación muy fuerte paisajística ligada a determinadas especies vegetales. En el caso de Sevilla, el naranjo, es obvio, el caso que ha citado de Granada y el Ciprés. Hay, de alguna manera, muchos factores que determinan esa ligazón. Razones climáticas, razones históricas, razones de construcción de la propia imagen de la ciudad. La imagen de las ciudades se consolida mucho a finales del XIX, cuando empiezan los regionalismos y las visiones nacionalistas, a tratar de identificar cada territorio, sea país, región, ciudad, con un espíritu determinado, singular. Y, entonces, se produce un acuerdo más o menos explícito, más o menos comandado por determinados intelectuales, en que determinada ciudad se identifica con determinados elementos. Que, además, como estamos hablando de nacionalismo, tienen que ser diferentes de los vecinos. O sea, en Granada no servía el naranjo porque allá lo habíais pillado los sevillanos. Entonces, había que buscar otra planta. ¿Qué pasa con Córdoba? Entonces, si aquí se había escogido el azulejo, en Córdoba o en Sevilla, en Granada, en vez de azulejo, habría que utilizar la cal. Es decir, que se construye un imaginario y la realidad se va identificando con ese imaginario para magnificarse. Resumiendo, cuando en Granada se pone de moda el Ciprés, el Granada era muy raro. O sea, tú veías las fotos antiguas del Albaicín y prácticamente no había cipreses. Sin embargo, se pone de moda decir que el Ciprés espiritual identifica el alma sensible y reflexiva de Granada tan distinta de la alegre de Sevilla y entonces se multiplican cipreses por todas partes. Yo no dudo que si rastreamos en Sevilla encontremos algo equivalente. Si se pone el acento en que el naranjo capta la cualidad espiritual de Sevilla, todo el mundo tiene que meter naranjo y se multiplica el efecto. No es que no hubiera antes, es que se multiplica el efecto, creo. Yo creo que sí. Ya he cogido la onda y por tanto sí puedo responder. Ha cogido la onda. Bien, vamos a ver. Relación ciudad con, en este caso concreto, árboles. Obviamente, el naranjo en Sevilla es de hace tres días. Es decir, el espacio público sevillano solo empieza a estar arbolado a segunda mitad muy tardíamente del siglo XIX y solamente en ese fin del siglo XIX, o más bien principalmente cuando el naranjo empieza a plantarse en las calles de la ciudad. Como he dicho antes, el espacio público sevillano, salvo espacios muy concretos que son primero la Alameda y después la Plaza Salón a partir de los años 40 del siglo XIX, no existe arbolado en la ciudad. Son auténticamente plazas duras y calles duras porque no hay nada que invite a la sombra o al frescor o lo que sea. Es decir, que por tanto, este tipo de construcciones de relacionar ciudades con determinado tipo o elementos vegetales obviamente son muy recientes y obedecen más quizás a, digamos, planteamientos más bien de tipo turístico o lo que sea que realmente tener un fundamento lógico en este hecho de esa relación entre un determinado elemento vegetal y una ciudad concreta. Bueno, pues me dicen que nos tenemos que marchar porque se retoma la sesión a las tres y media. Gracias. 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 Gracias.